¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Yo estoy bien cómodo. Llevo un mes viendo este programa, viéndolo desde hoteles, bien lujosos, cinco estrellas para arriba, hoteles Four Seasons, hoteles Hilton, y yo mirando lo que sucede. Pero este fin de semana me he quedado en Puerto Rico y la gente va a decir, ah, no te quedaste para cubrir el concierto. Ah, no te quedaste porque el sábado tiene una entrevista importante. No, señores. Yo me quedé porque había algo que yo tenía que hacer. Yo tenía que venir aquí, a este estudio, y ponerle esta maldita canción de una vez y por todas. Porque aquí tenemos al tenedor del bochinche. El que todo lo sabe de política, de derecho y de farándula, de certámenes de belleza y de porquerías en general. Recibamos con un fuerte aplauso a Adrián Castellar. Por fin mi canción. Adrián Castellar. ¿Me extrañaste? Te extrañé mucho. Los extrañé mucho. En realidad, no es que los extraño porque los amo, porque los quiero, porque son mis amigos. La rutina de venir para acá y grabar y pelear con todos estos chorros huele bichos, me ha hecho falta. Ok, ok. ¿Pero no peleas allá? No, a mí nadie me hace caso allí. A mí nadie. Si yo estoy de gira, yo me quejo y nadie me habla. Carlito, yo soy room mate de Carlito. Carlito yo dormimos en la misma cuarto y lo que hace es, ese tipo es un puerco. ¿Carlito? Carlito, ese es un puerco. ¿Por qué? Huevo, caca, cagándose. Él es el lupillo de nuestro poder. Se cae en la cama. Yo pienso que tú eres como la maripililla, seguro. Tú te pasas insultando a todo el mundo. ¿Tú sabes qué? En algún punto del día. ¿Quieren saber algo que pasó ayer? Estaba criticando. Hay un podcast que se llama Flagrant. ¿Sabes cuál es Flagrant? El de Andrew Scholes, el comediante. Pues yo digo como que este tipo, yo llevo años viendo a este tipo y él no hacía estas caras y estaba criticando unas caras que él hace como que me está empezando a caer mal. Y Carlito está ahí, yo me estoy quejando y pasa un tiempo y yo estoy viendo un podcast mío porque así es mi ego, yo estoy viendo algo mío. Y Carlito me dice, páralo ahí. ¿Te parece familiar esa cara? Él me demostró que yo hago lo mismo. Yo también soy un huele de bicho, ¿sabes? Que yo estoy criticando algo que yo hago. Te diste reflejado. Sí. Yo, ¿sabes qué? Cofill. Hoy no está Carlito porque Carlito va a haber muy grande para nosotros. César y de Electro que está por ahí, Jan Higuera, Jan Elendox, Adrián. Pido disculpas. Cuando yo estoy medio jaquetón, viene Cofill y me enseña la mano y se pone a mí y me dice, no, esto es de tanto golpe que me metí hoy en la clase. Y es como una amenaza, pero está bien. ¿Y qué tú le dijiste? Pero comete algo. Comete algo. Bueno, cabrón, en realidad te dije comete algo o tómate algo porque yo siento que uno no... Explícame qué pasó. Es que acabo de salir, como estoy tirando puños una hora ahí y al final hay como un calentamiento de que tira 100 puños. Y obviamente como vine corriendo rápido, yo me quité las bandas me las acabo de quitar. Como que la mano me tiembla un poquito, como que... Pero siento que es de la euforia. Y esa mano, ¿es jab y recta o mueves las piernas para cada golpe? Esta es recta. Bueno, sí, sí, cambio, pero esta es recta. Ok, ok. ¿Y te gusta? Acho, no, a mí me fascina entrenar el poseo, pero es como bien relajante. Se lo escucha raro, pero es relajante. ¿Y por qué 100 puños? Yo estoy aquí como que porque son 100. Porque ellos... Es que es abusar, es hasta que tú estés explotado, ¿verdad? Es que casi es que también tú coges como estamina, pero eso es como un... Nos vamos, o sea, ese es el final de... Ok, ok. Para terminar. Sí, pero tú ya vas por el 75 y tú dices, ah, ya estamos terminando. Que nunca he entendido eso. Los entrenadores les encanta usarte un rato y ahí es que graban. O sea, después que tú hiciste 80 ejercicios y ahí es que te graban que ya tú estás... Era una mierda. Ajá, pero no, pero es para... Eso te pompea también, aunque uno no se da cuenta mentalmente. Ah, te voy a grabar y ya tú estás explotado, pero te diálogo, me están grabando, me tengo que ver bien y uno le mete. Pero pienso que, un ejemplo, entrenando con Carlos, que es el que me entrena en PES y Vuelta, pues a veces él ve que ya yo estoy medio jodido y él me dice, no, ahora vamos a darle hasta 10 y tú dices, ah, pues me falta uno. Y después habrá dos más corridos y ahí tú no puedes, pero ese fallo ellos lo buscan porque eso es lo que te ayuda, que el músculo, pues... Una vez cuando yo corría a bici, me decían que cuando tú sientes que te duelen los músculos, ahí es que tienes que apretar porque el... para romper el músculo y que el músculo crezca. Anyway. No, hay que hacerlo bien. O sea, hay que hacerlo con un entrenador porque... Yo tengo un personal trainer y él también es como que me explota. ¿Tú te ves un poco mejor o es idea mía? Sí, yo sí, sí. Estoy yendo a correr todos los días. Estoy yendo a correr todos los días. Estoy yendo tres días a un personal trainer. Ya, está encojonado. Muy bien. ¿Y haces pesa o es todo cardio? Sí, me he dado dos días de full body y entonces el tercer día a mí me gusta la alterofilia. Me gusta el levantamiento de peso. ¿El qué? ¿Cómo tú le llamaste? Levantamiento de peso. No, no, la alterofilia. Ese es el deporte. Ah, ¿de verdad? Sí, se llama alterofilia. Entonces él... Etero estás estúpido para que nosotros nos vamos a burlar. Cada año nunca diría esa palabra. Se llama alterofilia, es la limpiada y es la justa. Levantamiento de peso. Ok, gracias. Y él era la letra de la Inter, sobel, he knows. Y me da un día de levantamiento. A mí me gusta mucho el levantamiento. Iba a decir de nuevo, pero yo voy a elterofilia. Pues ok, enough. Suficiente hablar era de heterofilia, de... ¿Y tú? ¿Le estás metiendo del jean todavía a la tu tratadora? Sí, a la bicicleta. Ah, pues eso está bien. A la bicicleta la he metido una vez en la última semana. Pero por lo menos la aprendí. Pero, esta semana sucedió algo bien loco. El domingo pasado fueron las primarias. Y yo pensaba que iba a ganar Pierluisi porque pues, toda la maquinaria, se supone que tenga más presupuesto. Ya el... ¿Cómo es que se le llama el que está? El incumbente. Ajá, el que está ahora mismo. El que está es el incumbente o el incumbente es el retador. El alterofilia, se llama. Anyway. Sí. Yo pensaba que iba a ganar... Ganó Jennifer González por 10% de los votos. Sí. Opiniones al respecto. Yo no... Yo no pensaba que iba a ganar ella, de verdad. Y es porque, para mí, la maquinaria que tienen los Pierluisi, desde que empezaron, es bien poderosa. Porque tienen mucha gente con poder detrás. ¿Entiendes? Como que ellos no vienen... Él no viene de abajo. O sea, este tipo está siempre... Ha estado siempre on the top. Y ver que ella ganó, es como que... Ok. Pues, hay un shift en la mentalidad porque es una mujer, by the way. Y aquí los partidos tradicionales... Ay, no empiece. Pero, espera tu mujer. No se puede ser mamón de ella porque es mujer. Yo no estoy... Es que no me va a ni terminar. Pero sí, sé por dónde va. Es que sé por dónde va. No es eso. Hay un shift. Hay un cambio. Va a ver. Cabrón, si la María Calderón gana en el 2004. Está bien. Pero escúchame. Es que tú no quieres escucharme. Tú viste. Dejaste el día para bailar conmigo. Eso es todo. Tú quieres bailar conmigo. Oye, yo estoy toda la semana en un trote bien desagradable. Estoy loco porque llegue el viernes para destruir a Adrián. Lo que quiero decir es que los partidos tradicionales, los partidos top de Puerto Rico, el PP y el PNP, históricamente son partidos machistas. Han sido partidos machistas. Me llamas Adrián. Y ver que una mujer se lleve una cantidad de votos tan grandes, pues obviamente es un shift en mentalidad. Aunque ya llevo tirando una carrera súper larga en el PNP ni güey. Mira, mira, está Diego. Sí, la María Calderón. Ay, qué linda. ¿Te acuerdas de eso? Claro. La de los pibs. Lourdes, Lourdes. La del parking de Doña Fela. Doña Fela no fue algo bien cabrón. Ella fue la primera alcaldesa de San Juan. En el 1912, cabrón. Pero tú no puedes contar la alcaldía versus la gobernación. Son dos poblaciones completamente diferentes. Cabrón, en Puerto Rico somos bien mamones de las mujeres. Por mí, que sean todos hombres, forever and ever. ¿Y por qué de repente esta es como la primera candidata a la gobernación de las mujeres? Del PNP. Después de tantos años. No es la primera candidata. Bueno, estuvo Norma Burgo y la sacaron para meter a Rosselló. Imagínate que decían en escuela Rosselló por encima de Norma Burgo. Que no es que fuera la mejor, ¿verdad? Pero, o sea, tía este tipo tiene un... Cabrón, por ahí venía Tata Charbonnier, pero gente, la sacaron del camino. La metieron presa. Ella se sacó solita, papá. Solita. Solita se sacó. Es que Tata. Tata Charbonnier. Eso es nada. Pues nada. Pues hay que votar ahora por Diego porque es muy loco y dale. ¡Duro! Ahí lo tienen. Adrián Castellar, el PNP. Yo no estoy endorsing a Jennifer González de ninguna forma. Yo, haciendo una observación. No vengas a cambiar lo que estoy diciendo. Entonces le funcionó a los canales, le funcionó a todos. Cabrón, para que tú veas en Puerto Rico. A mí me sorprende mucho esto. La cafería vende. Eso es lo que tú quieres decir. Como que si tú dices, ok, yo voy a correr para la gobernación. Estamos en ruta de unas primarias. ¿Qué cosas van a obtener más titulares? Ir a galleras. ¡Fúl! Ir a iglesias. A probar licencias para 4tracks y canas. O empezar esa conversación que se caiga el día que yo salga electa. Eso dice mucho del país. ¿Sabes? Si tú estabas antes en televisión. Si tú estabas viendo algo y todos los anuncios eran como que de pepa. O de bastones. O de cosas para viejitos. Pues el canal entiende que la gran mayoría de la audiencia son viejitos. Ajá. O sea, la manera en la que te venden te demuestra lo que el vendedor siente que tú eres. So, cabrón. Si esto ha sido galleras, canams, 4tracks y iglesias. Llega a todas tus propias conclusiones. Ajá. Es que yo pienso que también eso resuena más con la gente. Porque, por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando Pierluisi estábamos en una conferencia de prensa y alguien le dijo la palabra chinchorro y él corrigió a la persona? Y yo le dije, es que a mí no me gusta llamarle así. ¿Tú no te acuerdas de eso? Wow, de verdad. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí, con respeto. No lo digamos así. Sí, ese es el nuevo N-word de las barras. Sí, a él le gusta también al bistro o algo así, pero no le gusta chinchorro. Chinchorro. Sí, yo me acuerdo que eso fue hace par de años, que había una conferencia de prensa y alguien dijo la palabra chinchorro y él dijo, a mí no me gusta decirla así. So, pienso que ella también resuena más con la gente porque ella es como un poco más calle. ¿No piensas que es con un poquito más calle? Ella. Ok, ¿tú crees que con quién tú prefieres hanguear? Ah, no, con ella full. ¿Que con Pierluisi? ¿Entre ellos dos? Ajá. Con ella full. Ella se ve más parisera, se ve más parisera. Es que Pierluisi no sabe ni bailar, cabrón. Exacto. Y imagínate entrar a la disco con Pierluisi y que se ponga en el medio, se jodió todo. No, no, y tú te tienes que ir ahí. O sea, con ella no vas a bailar. Pero Jennifer vas a llegar en Canaan. O sea, llegas en Canaan, o sea, como que es más... Más calle, es más parisera. Más parisera. Y los clips que han grabado ella como que bailando siempre están en ritmo. Ahí me han dicho que ella se mete heroína. Anyways, contemos el tema. Adrián no se responsabiliza por las expresiones vertidas, por Chentito. Ah, la vertida, sí. ¿Quién tú crees que va a dar mejor recomendación de comida, Pierluisi o Jennifer González? O sea, un restaurante, ¿quién tú crees que te va a decir, bueno, que el restaurante va a estar el cabrón? Ella te va a recomendar la chuleta Cancan full, o sea, como que... Y el mofongo. Sí, ella, obviamente, pienso que ella, pero no es por nada físico de ella que yo lo estoy pensando. Y no Pierluisi, que se ve como que más hay. Pienso que Pierluisi es más de vino. Sí, más de santo. O sea, si tú corres Canams... Tú comes morcilla. Ajá, tú no... Tú eres piñonera, tú eres piñonera, vamos pa' piñones. ¿Cómo es que se llama lo que comimos en Egipto? De foie gras. Ajá, si tú digas, caram, tú no comes foie gras. No, Pierluisi come foie gras. Pierluisi es foie gras, vino, champán... Dialogaron que me dio dolor de barriga y todo eso. Ajá, ¿cómo es que se llaman los caracoles esos franceses? Escalgó. Escalgó. ¿Tú has comido foie gras? Paté, paté, el desayunado con paté. No, fue gras, es una asquerosidad, yo no puedo... Yo lo probé en Egipto, porque tú me dices, vamos a pedirle eso, choc. Estaba pagando Amazon. Y nosotros dijimos, ah, pídete el foie gras, no estuvo tan bueno. Esa era mi primera vez cuando yo me metí eso en la boca, caram. Pero lo tienes que... Yo creo que ese no estaba bueno. Pero yo pienso también que yo cogí mucho. Y tú me lo dijiste, cuando me lo metí en la boca te dijiste, cogiste un montón. Eso es un acuerza. Y yo estaba medio jodido también de la barriga. Eso es como un paté, eso es como un... Eso es hígado de ganso. Pero abusado. Yes, force fed. Hay países que no lo permiten. Está prohibido en muchos países. Péjate, aquí es lo más raro que tú has comido. Además de obligarme a haber comido este lagarto aquí. Una vez yo creo que yo comí sushi de erizo. Esto se llama... Umi. Creo que he comido eso. Tú sabes que eso es una gona. Eso es como que el sistema reproductor, es lo que tú estás comiendo. Un cojón. Yo me comí. No, sí, algo así. Es como que... Pero eso también, eso es fino. O sea, eso es algo fino. Cabrón, no hay nadie en... En los medios puertorriqueños. Ajá. Yo soy top fino. Yo soy de los más finos. Sí, ya no te va a tardar. ¿Por qué? Explícanos. Cabrón. Nada más, yo quiero que tú vayas conmigo a un restaurante. ¿Me has invitado? Y, y, y... Anyway, te voy a invitar. Vale. Y tú vas a ver que yo, o sea, me pongo la servilletita, me pongo otro espejuelo para... ¿Cómo tú comas la sopa? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera. Muy bien, muy bien. ¿Y el pan? Aquí hicimos... ¿Cómo pica? Hermano, me lo pica mi sirviente. Yo tengo un sirviente que me lo pica y me lo pone en la boca. Bueno, aquí hicimos lo de la mesa y gente salió bastante... O sea, salió bien. Usan los cubiertos de afuera para adentro. Eres fino, eres fino. Le llamas así al mesero, así. ¡Mesero! Gasón. La persona dice gasón para que sea más fino. Te pones un delantal aquí. ¿Sabes? Y yo, cabrón, yo tengo todos los códigos. Y yo estoy haciéndose en Chile, cabrón, en la mesera. ¿Qué le pasa a él? No, 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 este cabrón. Ok. ¿Hace cuánto tú no vas a Chile? ¿Qué es eso? Yo... Usted es Compostela para arriba. Sí, Compostela para arriba. Iba a llover y cerraron Compostela, creo. Él es de Ruth Cris para arriba. Sí, Ruth Cris, eso es una franquicia, chico. Eso es de Compostela para arriba. Y Compostela, ¿tú oído Compostela? No. Se nota. Anyway. Me encanta que él llegó sin energía, pero tampoco tuvo la oportunidad de conversar conmigo, le volvió una energía al cuerpo. Mira. Mira, te voy a contar, quiero contarte algo. A ver, quiero contarte, ayer le hice stand-up comedy. Ok. Y fue una experiencia bien, bien, bien peculiar. ¿Tú sabes un lugar que es la calle Luisa que se llama Tabú? No. Ok, el concepto de este lugar es que ellos tienen como un fixed menu y tú lo pides, entonces entre comida hay bailarines exóticos en el lugar. So, yo hice stand-up comedy entre una bailarines exótica y el otro. Con mujer y hombre. Había una muchacha y había un muchacho. ¿Quién te consiguió ese guiso? Una amiga. Pero es que, ok. Es que fue el dueño del local que... Ok, pero ¿por qué tienes que poner una... Pon a las dos nenas, cabrón. Ah, bueno, pero el menos que es que el muchacho es para las muchachas que están en el público. Te voy a decir el gran dilema. Pero soy una de la Kennedy también, yo creo. Voy a ir, voy a ir a ese lugar, pero voy a decir algo bien importante. Y yo sé que tú y yo siempre discutimos y quiero que en los comments participen. Eso es lo que a mí me gusta, que me manden fuego. Ok. Cuenta, cuenta. Tú, que eres César, creo, y yo, somos jóvenes, digo, no tan jóvenes en mi caso, heterosexuales. Yo no tengo problema con ver una chica bailando. Una chica así bailando, como tipo stripper, ¿era? Sí, sí, sí. Ok. Pero a la que me pone un varón stripper, yo... Pero... Pero, 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 déjame terminar. Déjame... Estamos en el método de orgullo y me está mandando a callar. Esto, esto es, esto es, esto es homofobia, pura. Pero déjame terminar y yo me callo. Dale. So, pero, pero en gran medida las mujeres... Es puñeta. No comparten lo mismo que yo. Las mujeres pueden ver al varón bailando y a las strippers féminas bailando y no tienen problema. Pues cabrón, ponga a las dos féminas bailando y que se queden sin trabajo los strippers varones. Pero, ¿cuál es tu problema con que haya un hombre bailando? Te da, te da vergüencita, te da como que cringe. Cabrón, no lo mire. Cabrón. Mira a la tipa. Ajá, como que... Ajá, ajá. By the way, by the way, la muchacha hizo, no hizo full nude, pero ella tenía como que... La ropa interior era del color de su piezo, parecía que estaba desnuda. Y está, o sea, como que ella seguía indices, patajas, no es como que... O sea, es, 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 está cool. Es hardcore, pero es softcore. No sé si me entiendo, ¿no? Tampoco es que está ahí showing. Ajá. Yo personalmente, a mí me gustó más el de ella, quiero ser claro. Ay, that's my case. Se acabó, se acabó la casa cerrada. Pero es que... Todo el mundo es así, todo es así. A mí no me gustan los... Yo no disfruto ver strippers hombre. Ay, de nuevo. Pero igual. Más data. Es que el cuerpo del hombre es una mierda, o sea, el cuerpo del hombre es una mierda. Pero había una muchacha que había, y es que estaban allí que se lo gozaron, como que estaba para ella. Voy a ir para allá. Y yo estoy seguro que para joder me van a poner a los dos bailarines, hombre. No, pero siempre es mixto, es mixto. Ahora yo en ese día estoy saliendo, el hombre partió. Es así, el bicho así en la mesa. Y yo, mira. Es que el tipo estaba con un pantalón largo, no estaba ni siquiera en bikini. Ah, es una mierda. Pues era como sensual, él era como sensual. La muchacha en verdad partió así. Y tenía pantalón largo, él. Sí, como un pantalón negro largo y sin camisa. Ok. Pero él cogió una muchacha, como que la levantó y se la atrevó encima. Y estaba allí como que haciéndole volteretas. O sea, ella la pasó bien. Y tenía un cuerpo cabrón. ¿Quién tenía un mejor cuerpo, él o ella? Ella full. Ella full. Digo, él tenía un cuerpo cortado, que se yo. Pero como que si volvamos a ver, la presentación de ella fue 10 de 10. Como que estaba ahí como que mesmerized. Como que wow. O sea, como que tú no podías como que quitarle los ojos de encima. Porque en verdad lo hacía súper bien. Y cuando están bailando, tú tienes la comida en tu... Las meseras están pasando y te llevan comida. Tú estás comiendo. Para mí me da risa porque en verdad, cuando a mí me tocó hacer stand-up comida, fue después de ella. Y había un montón de tipos y yo, ustedes vienen a ver tetas, yo no, lo que tengo son estas, que tienen pelo, o sea, que están jodidos. Tienen que escuchar estos chistes pendejos como por 15 minutos. Pero en verdad la pasé bien. Y te fue bien. Sí, sí. Porque ahí tú tienes que hacer crowd work. No te puedes parar a hablar chistes. Porque son como diferentes booths. Tú tienes que ir como por los booths hablándole a la gente. Oh, qué cool. Entonces, tú tienes a la gente todo el tiempo en la cara. Ya, eso está complicado. Sí, es un poquito intimidante, pero después que tú le coges el truco, empiezas a hacerle preguntas a la gente como que la gente está cool. Y tú sabes que hace muchos años yo fui a una cosa de teatro que se llamaba Teatro en 15, algo así. Eso está en vivo. Está todavía ahí, sí. Pero que había en diferentes estaciones. Sí, eso todavía está. Sí, está ahí, está. Ahora mismo hay obras del mes de microteatro, microteatro. Eso es el microteatro. ¿Y dónde es? El frente al úpulo. O sea, la taberna del úpulo. ¿De verdad? El frente ahí. Tú vas a coger la taquilla ahí mismo, cabrón. Y escoge las que tú quieras. O sea, son por tanda. Ok. Hay que ir para allá, señores. Ok. Pues, voy para allá. Qué bueno que te fue bien. Tienes show de padres papiloneando. Este sábado en Yauco y el sábado que viene en Caguas. Y el sábado 22 tengo el show de Pride en Punto Fijo. Y regresamos con En Chaqueta a la Cuarta Función el 19 de julio en Punto Fijo. Guau, estás haciendo un montón de cosas, cabrón. Demasiado. Te felicito. Estoy bien cansado. Te adelanto la semana, ¿verdad? Todas las semanas, todos los fines de semana. Sí, pero lo digo porque estás promocionando tres. Cosas diferentes. De diferentes producciones. Sí. No es una... Ok. Pues, ¿qué pensaste de Diego en realidad? Yo pienso que... Ella va a ser la próxima gobernadora, Adrián. Verdaderamente, yo no sé. Porque aquí la política es bien impredecible. Y la persona que ganó del PPD saca un montón de votos. También eso hay que ver cómo eso se refleja en la urna. ¿Te puedo hacer una pregunta? Yes. ¿Cómo se llama la persona que ganó del PPD? Yo no sé. Yo no sé el nombre. Eso es un gran... Yo tampoco, by the way. Pero eso es un problema. Claro, claro. De marketing. Porque la política es marketing. Punto. Y obviamente, el problema de marketing es el reflejo de un problema presupuestario. Claro. No hay dinero para pancartas, paquines, publicidad televisiva, radial, relaciones públicas. Yo me imagino que él ahora, como él ganó, va a tener un poquito más de exposure porque ya no tiene un contrincante. Pero igual, como que es un poquito late para lo que queda para las elecciones. No creo que... Ella está un poquito más adelante. ¿Qué tú crees de lo que está haciendo Bad Bunny? ¿Verdad? Estamos grabando esto viernes. Ya hoy es la primera función de Bad Bunny. En los cines se van a transmitir las funciones, tanto la de hoy como la de mañana. Y en el día de ayer, la mañana de ayer específicamente, publicaron un especial de dos por uno. Como que si tú vas con tu tarjeta electoral al cine, pues entran dos por uno. Pienso que eso está genial. Está nice. ¿No sabías eso? Sí lo vi ayer, pero está... Eso está cabrón. Está nice. Y lo del cine está cool porque yo pienso que también en el cine hay gente que no le encanta el revolver del cosito y gente que no puede conseguir taquillas. Punto. Como yo que estoy bien mordido. No tengo taquillas. No voy a ir. Me cuentan qué tal. Y es como una manera también de hacer la gente, ¿sabes? Como que ver el concierto de una forma. Eso está cool. En verdad, me gustaría vivir las dos experiencias. Yo lo estaba pensando eso ayer. ¿Me ir mañana al cine? Sí. Porque el domingo no hay cine. No. Y yo quiero ir el domingo también por eso. No sé qué carajo. Pienso que el domingo va a pasar algo. ¿Qué tú crees que puede pasar? No sé. Pero como que obviamente se va a transmitir viernes y sábado. Casi siempre. Cuando tú grabaste lo tuyo también fueron dos días, ¿verdad? Cuando para dándolo todo. Creo que grabamos dos días. Sí. Siempre para proteger, me imagino. Pero el primero es como que el que quieren que quede bien. Domingo. Me imagino que es cuestión de producción. Que dijeron, ya tenemos dos días. ¿Para qué vamos? No vamos a grabar el domingo, qué sé yo. Pero me imagino que es el cierre. Y como él habló ayer en un story. Que está bien agradecido. Y que esto va a cambiar. Guau, sí. Pues como que siento que al ser un cierre. Pues va a ser algo especial el domingo también. Bueno, déjame leer eso porque está interesante. Porque el wording que usó está como interesante. Producción. No saben cuánto llevo esperando y deseando este momento. Ustedes fueron los primeros en escuchar este álbum. Los primeros en escuchar mi música en general. La misma que ahora se escucha por el mundo entero. Ahora toca terminar donde empezó. Estos tres conciertos cerrarán una etapa en mi carrera y en mi vida. Y me llena el alma que estén ustedes conmigo para vivirlo. ¿Qué tú crees que él quiere decir como que cerrar una etapa en mi carrera y en mi vida? Ahí, en verdad no tengo idea. Pero cuando leí eso dije como que contra no sé. No sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere. No te puedo decir como que. Pero cuando vi eso, sentí que es bien importante porque no había hablado hace tiempo. Después le hizo los conciertos por allá y no subía casi nada. Subía algunas cositas o promos de cosas que él quería. Pero cuando vi que escribió esto, dije, ok. Estos conciertos van a ser, o sea, van a ser especial. Me vi con un tipo de ciclo también. A ver es que los artistas tienen como esta etapa que las van cambiando. Así que yo creo que también puede ser como un tipo de ciclo. A lo mejor no va a ser tras por un rato de nuevo. O música. O música. Por eso es bien loco. Por eso cuando lo leí dije, ok, no sé. O va a empezar, no sé, cabrón, está. Vamos a ver. Y es que en verdad, como tú lo miras a él y su trayectoria, el bundle fue tan grande y ha hecho tantas y tantas cosas que ¿qué le queda? O sea, ha salido en películas, ha hecho conciertos, ha hecho discos, ha hecho moda. O sea, es bien que what's next? Como que. Que se vaya como Andre 3000, como que voy a hacer un álbum de flauta. Que está cabrón. Tienes razón. O sea, y esta semana salió en Forbes, en la portada, en 30 under 30. 30 under 30. Él salió en la portada de Forbes. So, que está everywhere. So, después de eso, ¿qué carajo tú tienes más que hacer? A menos, seguir tú, a veces tiene un estilo. Bueno, yo creo que lo que toca, si él se siente que cumplió todas sus metas creativas, que cabrón, me haría sentido si él me dice, no, que ya yo he cumplido. Es como que, cabrón, sí, no hay mucho más que cumplir en términos de éxito y dinero. Yo creo que el estándar es, me voy a ir por la ruta de producción. Producir y desarrollar a otro artista. Claro, sin meterle chavo a eso. Porque también me imagino que él está harto de estar en el spotlight. Como que debe ser chévere, como que mantener tu creatividad trabajando musicalmente, pero un poquito como que atrás bastidor. Yo pienso que todos los artistas deben adoptar el modus operandi de él. Esa tipa, ella crack the code de una manera tan brutal que es, hago un disco, lo exploto como por un tiempo y me retiro cinco años. Y cuando vuelvo, o sea, tiene la fama intacta. O sea, como que yo creo que nadie hace eso. Y ella ha hecho, ella ha creado un brand con eso. Ya la gente sabe que ella se va a desaparecer como que los próximos meses porque ya está en la residencia de la perra. Es como Fraunón Chan, cabrón, que está perdido. Y la gente como quiera está ahí detrás de él, cabrón. Y siempre le hace papelones. O sea, voy para Couchelano y cancelé esto, lo otro. Y la gente está ahí todavía como que, cabrón, que queremos cosas de ti. Ok, pero eso es posible, o como que... Yo pienso que Bad Bunny lo puede hacer. Ah, el cinco años. Bad Bunny tiene... Se puede perder lo que le salga los cojones y creo que... En cinco años él ya va a tener 35 años. No que se pierda cinco años, pero pienso que, cabrón, puede hacer ese concierto y cerrar el Instagram y que nadie sepa de él. Y cuando salga de nuevo va a ser otra cosa más. Sí, nadie va... Cuando el que egresa nadie va a decir como que, y este quién es, como que no hay break. Ya ese nombre está ahí sólido. O sea, yo creo que él puede cogerse un break y la gente lo va a extrañar, pero no le va a afectar su fama y su carrera. Guau, cabrón, tú te imaginas que se retire. Eso, cabrón... Él en el álbum lo dijo muchas veces. Como en tres canciones dice que... Como que a los 33 o algo así. No sé cuánto tiene ya. ¿Cuánto es que él tiene? Él es como que él es del 94, o él debe tener 30, cumple 30 este año. O sea, como él dice, obviamente eso es medio metafórico y qué sé yo, pero en el disco, cuando lo analicé y todo la vuelta, que se siente que está, o sea, el Bad Bunny bueno y el mal y qué sé yo, varias veces está hablando como que, ay, yo no quiero estar aquí tanto rato ya. A mí me gusta lo que él hace siempre, que siempre él tiene un turn que nadie ha hecho en sus conciertos. Por ejemplo, en el anterior fue que lo pasaron por televisión, que eso aquí no era como que él nunca se había visto. Nunca. O sea, tú le diste acceso a todo el país, a tu concierto y estaba todo el mundo gozando. Eso no pasaba desde Juventud Vibra. Exacto, que era como que The Think. Yo me acuerdo de eso, que eso era como que el momento. O sea, tú tenías que ver Juventud Vibra. Y la gente que no ve Juventud Vibra, lo siento. Ajá. Juventud Vibra era un talent show. Bien popular en Puerto Rico, que era televisado. Yo creo que era en el... No sé si en una de las sadas del Bellas Artes, o maybe en el Roberto Clemente. En el Roberto Clemente. Era un eventazo. Pero de una cosa ridícula. O sea, no eran tan talent show regular, eran... Bueno, eso es lo que nosotros recordamos. Ah, claro. Yo creo que eso lo producía... Bueno, whatever. Ajá. Y ahora que con este concierto, que eso fue nuevo, lo del cine, me parece que es una idea súper genial, porque aquí en Puerto Rico hay salas de cine en todas las esquinas. Y no sé si va a ser una sola sala, o es como que todo el cine. Yo no sé eso tampoco. Pero me parece que es una idea súper buena. Además, you're making a profit, porque estás vendiendo taquillas, ¿entiendes? O sea, sigues capitalizando en el producto. Me parece que está súper cool. Aquí ningún artista ha hecho eso. Porque en Estados Unidos, pues, Beyoncé tiró la película como una... Taylor Swift hizo algo con los cines, si no me equivoco. Pero fue una película. No fue live como este. O sea, una película que estuvo rodando un par de tiempo. Pero... Ahora estamos en Puerto Rico tan mal criados. Es como que va a pasar algo que... Yo pensaba que Taylor Swift lo había hecho. Ahora que tú me dices eso, no, es la primera vez quizás que se hace esto. Y nosotros estamos con... Sí, eso va a ser hoy. Y veis de hoy. Pero hay gente... Vi también que hay gente que se quejaba del precio de la taquilla. Pero cabrón, ¿cuánto tú piensas que te iba a costar la taquilla del cine? ¿Ocho, no? ¿Ocho cincuenta, entiendes? ¿Cuándo está la taquilla? ¿Cuándo está? Creo que estaban en treinta y pico, algo así. O veinte, algo así. Sí, que es lo que pasa en el cine de Dan Juecy. Y la taquilla vale veinte, veintipico, algo así. Es como que, pues, cabrón. Pero eso está bien. Ah, pero tú sabes por qué... Digo, Kiko ha ido, yo no he ido. Pero hay una barra en la sala. En la sala y todo, creo que... Ajá, eso está súper cool. Súper mega cool, cabrón. Está súper cool. Sí, que son un jangueo allá adentro. Sí. Fine Arts transmite conciertos en vivo, pero son desde el Met del Nueva York. So, con sus cosas que se hacen, pero no van de música urbana. Claro. Y a menor escala, una sala. ¿Tú crees que él le llegue a una sala? ¿Que le de conllegar a una sala? No. Está complicado. Sí, porque la difusión es tanta y hay tantas salas que como que... No, y son muy... Es un caos. Sí, ahora que lo dice, sí. Va a hacer eso. Él va a hacer eso. Y pienso que en el plazo está cerca. No, el más cerca que está es el Fine Arts del Choli al lado. Ah, exacto, el Fine Arts. Ahí es un banco popular. Tiene que nos diga esto que nos va a crear caos. Ahora va a tener todo el mundo en Fine Arts esperando. Todo va a dar un cojón de venta en Fine Arts. Pero, by the way... No, ahora pensando, está allá al lado, cabrón, y los cines tienen por atrás... O sea, los cines es el mejor sitio para tú llegar y que no te van a ver, cabrón. La gente está sentada y puedes entrar por los empleados. Wow. Yo me acuerdo que él hizo eso cuando lo hizo en el Irán y llegó al Choli. Porque en el Choli había un watch party y él llegó allí como que... Había un delay. Había un delay como de cinco minutos y tuvo tiempo para llegar. También, cuando tú eres a personas como él, como Anuel, como Osuna, como Rao, ellos no se quedan backstage. Se acaba el concierto y me voy. Corren. O sea, literalmente, las cosas que estaban en mi trailer, mi equipo las recogió, sostén el laván y ya yo me fui. Me imagino que también es para protegernos de... Yo vi eso con Osuna, cabrón, en Medellín. O sea, yo entré y un pana mío que tocaba el bajo me dio la de producción que yo podía traperme la tarima si quería. Y yo dije, pues, Osuna va a salir ahora. Pues déjame ir para allá. Cabrón, aunque tuviera la de producción, cuando él termina, le cierran el paso a todo el mundo, aunque tú seas quien sea. Y él se va rápido para un carro y se va. Sí, porque también la gente... Y casi siempre se va para el avión. Cabrón, es que tú eres Osuna o cualquier artista. Tú llevas una hora cantando, bailando, corriendo en escenario. ¿Sabes? Tú no quieres hablar con nadie. Y después la gente quiere engage contigo. ¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus futuros proyectos? Bueno, ese es Bad Bunny, cabrón. ¿Sabes? Sí, él está bien cansado. Necesitamos proteger la voz de Bad Bunny. Pero yo pienso que lo más probable se queda encerrado en un... Pero es que nadie entra. Pero en ese caso, de PFOQR, tiene que haber salido fleteado para el choliseo. Ah, no, ahí sí. Ahí hizo esa aparición. Pero en el choli, como hay sala... O sea, que hay salones grandes y ponen seguridad y no entra nadie. Eso es lo que estás ahí y comes y estás tranquilo. Yo pienso que no. Yo creo que Raui era el que tenía una cama ahí. Que tenía cama y todo. Le pusieron una cama y todo bien cabrón. Él estaba quedando ahí si lo dejaban. Para Faye, Faye se quedó. Pero estaba... Y vi que estaba... Pero no había nadie. Fue que hablé ahí, y me pasaron y estaba comiendo. Eso como que se quedó ahí. Pero no había nadie. Ya habían como tres personas en... Y eso no fue awkward. Yo me sentí raro al principio. Pero uno lo sabe y decentemente tocas vas y te vas. Lo que... Hay gente que no, cabrón. No, a mí lo que me pasó, lo que sentía... No lo sentía igual por él. Mi miedo siempre es ese cuando hacemos contenido a la vuelta que me dicen ah, dale, vamos ahora a entrevistar lo que sí. Yo digo, ya, esta persona acaba de salir de un concierto y yo voy a hablarle. No sé cómo lo vaya a tomar, pero pues gracias a Dios cuando... O sea, el tipo, el primero estaba ahí como que mira, no, esto, lo otro, hasta que pues dale, habló allá. Y cuando yo entré y él me ve y fue cool, pues yo dije, a ver, pues cool, pero es porque él igual me pasó con Jowell y Randy, con el Cángel y de la Gueta, un concierto que hubo que eso está en tu canal y los entrevistaba así por encimita, que ahí fue cuando por poco tumbó el Cángel del mueble. Por eso no te da gente como tú. No, pero el Cofill es fino, pero hay gente que es como que que está demasiado emocionado. Algo bueno es también que, un ejemplo, Jowell y Randy es gente que lo hemos visto muchas veces, Faye es alguien que hemos compartido también muchas veces. Desde el principio, principio. Faye, cuando vino a PR, la entrevista que fue aquí, creo que hizo una nomás y fue contigo cuando hicimos lo de los carros. Yo llamo a Faye ahora mismo y me dice, dímelo amor y hablamos media hora. Mira, tenemos que mencionar algo que no hemos dicho. Ya sé lo que vas a mencionar. Nos falta alguien aquí hoy. Tania Mamery. ¿Por qué no está aquí hoy? Tania Mamery ha sido nominada por segunda ocasión a un Emmy. Americano. Anda para el carajo nuestra Tania Mamery. Ella no vino para acá a margar nada. La perdimos. Ella me dijo, mira, voy a faltar el otro viernes, pero voy a los otros. Mira, Tania Mamery, la puertorriqueña Tania Mamery fue nominada a los premios Emmy por su participación como actriz, perdón, en la temporada, en la séptima temporada de la serie The Bay. Qué duro, cabrón. Ahora quiero verla. En verdad, súper, súper cool. ¿Y dónde está la serie? Hoy son los premios, by the way, son hoy. Ya está, esperemos que ella gane, que se haga el Emmy para que lo pongan aquí, te lo pongan por ahí. En verdad, estoy mordido. ¿Por qué? Porque yo la poste y me estoy dando aquí que no me puso como la... Ah, mírala aquí, tercero. Me puso tercero. Bien enchimado. Me puso tercero. Ahora, me puso tercero y yo quería estar primo. Pienso que, cabrón, se fue con el nuevo, con el calce, primero, después del nuevo día, tercero, primera hora, cuarto, tú que sacaste tanta energía para darle rico. Pero en pelota, el cuarto bate, es el mejor. Te pusieron cuarto, dale, batea. Ok, pero this is home para ella. Esto es home plate. Eso deberíamos ir primero. Hay un memo para ella. Estoy súper jodiendo. Estas premiaciones son hoy. Hoy. Anda, para el carajo, está la caga. Tiene que estar bien. Mi celu. Yo siempre digo que lo peor es ganar, porque tienes que hablar. Es como que, ella lo gana y tengo que tomarme ¿Tú has visto los pictures de New York alguna vez? No, no. Cuando ella gana. Ella lo pisa, es un disparate. Dice como que, uno más uno es dos, gracias, y se va. Ah, de verdad. Literal. Cabrón, eso es incómodo. Dice una cosa que no tiene sentido. Eso es incómodo. A mí me pasó para lo del premio ese de los Puerto Rico Fashion Abueli. Cuando me llamen a mí, claro, yo voy a... Quiero agradecer a mi mamá, mi mamá. Entonces, habían unos premios de esos que te los ganaba y no tenías que hablar. ¿Quién tiene sore throat? Ah, yo. Yo tengo un poquito de esto. Que no me voy a pedir. Para yo hoy no lo he usado. Vamos a ver aquí el... Yo siento que hace una cena. Eso te duerme. Sí, eso sí, eso. Dame volumen. I am grateful grapefruit. I am grateful grapefruit. Loquísima. A mí me encanta. A mí me encanta ella. Yo lo escribí estos días en TikTok. Ella es DJ. La tiba hace... Ella está haciendo conciertos, o sea, show de DJ. Y es un viaje. Vamos a verla aquí, vamos a verla aquí. En verdad, Björk es un artista. taza de siete padres como ella. O match. O match. No hay nadie como ella. A I I O Las vocales, señores. Fucking magistral. Wow, wow. A-E-I-O-U. Eso está demasiado económico. Vamos a llamar a Tania, a ver si lo... Ella esto, nada de esto estaba planeado. Es lo más seguro. Sacho, de nuevo, me voy. Diga. Pero ella lo hace de siempre. O sea, ella hace su trademark. Ajá, como que dice una loquera y... Hello. Tania Chente está en el programa. Hola. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy son los Emmy. Sí. ¿Cómo te sientes? Estoy... Me siento brutal, pero estoy como que a un minuto de verme con la gente. Estoy súper popia, súper contenta, nerviosa, pero súper, súper excited. Así, cuando llegue, le voy a contar todo, todo. ¿Estás a un minuto de qué? De encontrarme con la gente para entonces ir para allá, porque nos vamos a encontrar todos y vamos a ir para allá. Mándale saludos. Diles que si no ganas, Chente no les va a hacer caso. Ok, pues yo le voy a decir entonces. Vale, te quiero... Lo voy a saludar entonces por ello. Dale, un besito. Si no ganas, éxito. Nice. Wow, está bien ocupada ella. She's busy, busy. Ya empezó, ya empezó. Si hagan ese premio, olvídate de ella aquí, ya no me dio para acá. Ya empezó. A contar chismes. Ok, me dijiste en nuestra reunión de preproducción que hay algo de usar líricas de reggaetón en el tribunal. Lo que pasa es que estaba viendo un artículo de Microjuris que es una revista legal puertorriqueña de cómo en Estados Unidos se han tratado de entrar líricas de reggaetón o de rap, porque reggaetón más de acá de rap o hip hop en casos criminales en contra de artistas. Por ejemplo, si tú cantaste en una lírica que mataste a alguien y te hiciste tiros y fuiste a tirar drogas, pues como que usan... ¿Cómo eso? Pueden usarlo en el tribunal para demostrar que tú tienes, qué sé yo, un ring de criminalidad y está súper interesante porque eso también el problema que eso tiene es cómo eso afecta la libertad de expresión y la libertad artística de una persona, ¿entiendes? Es un gran debate. Es un dilema bien grande. Entonces, obviamente, tú no puedes llegar al tribunal y decir como que si vas a llevar un caso en contra de un reggaetonero, decirle, pues mira, el día de esto es esta canción, eso tiene que pasar por un filtro... Yo no puedo decir, yo estaba en Las Vegas en el 1994, yo jalé el gatillo y maté a Tupac y me meten preso pero nadie achicó que yo era muy joven o que yo estaba en Puerto Rico y tenía un buen álibi. Exacto. Pues eso, eso es bien interesante porque obviamente ahora mismo la música urbana sigue creciendo, ¿verdad? Y siempre hay líricas que son un poquito, ¿verdad? Más fuertes que otras y... Pero eso pone un límite a lo que es la libertad de expresión porque entonces hasta dónde hasta dónde está tu libertad de expresión como artista, ¿entiendes? Porque si tú quieres cantar lo que a ti te dé la gana, pues tú lo puedes cantar porque a ti nadie te lo está prohibiendo, ¿entiendes? Qué dilema. Había un sketch de Kim Peele. ¿Tú lo has visto? No. De como que así... La clásica escena de las películas en donde dos detectives están en un cuarto oscuro y te ponen una lámpara así al sospechoso y le empiezan a hacer preguntas y le ponen como que cabrón, tú dijiste en tu canción tal y tal cosa y es bien específico como que... Y es un crimen que va a cometer el martes que viene. Te voy a explotar los sesos. Pero eso le pasó a Tempo yo creo. Sí. Que él decía si me cogen el juez me va a bajar el cíper y me lo mamo. Creo que eso lo usaron en... O sea, creo que lo usaron en contra. Eso para mí es un hipérbole retórica. Eso está protegido. O sea, porque eso... ¿Cómo eso va a pasar? Sí, sí, pero me imagino que... Me imagino que contra él tenían algo específico que querían joder y... Sí, como que sí... A lo mejor el abogado lo dijo y eso cayó para el lado pero a lo mejor eso... O sea, como la cuestión de que al abogado a lo mejor eso lo obviaron pero que harían ganas lo vamos a meter obligados. Y un jurado tú puedes influenciar bien cabrón. Ajá, esa cosa. Me imagino que en esa vuelta tú dices una canción. Y eso es otra cosa. Cuando tú haces ese tipo de acercamiento en el tribunal si es por jurado un juicio... O sea, que un crimen... Un juicio criminal no siempre tiene que ser por jurado. Puede ser por el tribunal de derecho que es el juez quien te juzga y quien da la sentencia. Pues es una elección que tú tienes como acusado. Entonces, a ti te da la opción. Pero entonces, si es por jurado cuando tú quieres presentar el abogado quiere traerla a una pista de reggaetón para demostrar algo, pues tú no puedes presentarla frente al jurado. Eso tiene que ser circuito cerrado con el juez para tú demostrarle al juez que eso tiene un valor probatorio más grande del daño que le puede hacer a la persona como artista. Y después, si eso se permite, entonces lo puedes presentar en el jurado. A veces Adrián sale con unas cosas aquí tan brillantes que digo, ¿qué carajo tú haces aquí? Claro que estás abogado. Eso está genial. No sabía eso. Sí, sí, porque eso se hace para, ¿verdad? Eso es lo que te iba a decir. Ahí están las reglas del procedimiento criminal. Esas reglas son las que establecen cómo tú entras prueba en un juicio. No es como la doctora que tiene un file que dice evidencia y se la entrega y ya. It's not like that. Tengo una pregunta y no sé si estás familiarizado con el caso de los 32 cargos de Trump. Sí, hablamos de eso. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ok. A este caso se le conoció el Hush Money Trial. El caso del dinero que se le pagó a una actriz no por no decir que sí chingamos. Exacto. Fueron 100 y pico de mil dólares que se lo pagó el abogado Cohen. ¿Por qué hay 32 cargos? Bueno, porque lo que pasa es que... Esa es la misma pregunta. Es que... Sí, sí, sí. Es que aparte que una acusación puede tener diferentes cargos porque... Pero todo es de lo mismo. Yo creo que gira en torno a lo mismo. Cabrón, si supera hice una búsqueda en Google y es bien difícil encontrar cuáles son los cargos. De verdad, no te salió nada. ¿Cuántos son? ¿32 o 34? What are the 34 charges... Against Trump. Trump. fell on accounts. Como que... Ah, mira, no, 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 perdón, perdón, perdón. Cabrón, súper fácil. Hablo nada de mí. Aquí están. Una factura. Son varias facturas. Factura. Son varias facturas. Una... Entró... Entró en un General Ledger from Donald Trump. Todo es como un check stop. ¿Cómo se llama un check stop? Lo que viene con el cheque es un... Una... Como si fuera un talonario. Un talonario. Algo como un talonario. Aquí una factura de Michael Cohen. Son facturas, son cheques. Porque parece que él no pagó para regar el dinero y que no se vieran tan obvios. Los 150 parece que él le pagaba poco a poco a Michael Cohen. Exacto. Y eso cada... Cada factura es un charge. Es un charge. Exactamente. Por eso te dije que una acusación puede dividirse en muchos cargos porque depende, por ejemplo, y para que tú para que entiendas la complejidad, si él hubiese enviado esos cheques por correo, ese es otro delito porque estaba utilizando el correo postal de los Estados Unidos. Estoy contando las facturas. Siete, ocho, nueve, diez, once facturas. Once facturas, doce vales. once cargos son por una factura cada cargo. Básicamente, doce vales y doce cheques. ¿Y si él se los pagaba normal como porque llegaron a un acuerdo? Bueno, si él hubiese dado el dinero cash y eso fue un acuerdo entre partes, pues yo creo que el problema es la mentira. Por eso que fue bien bruto, cabrón. De tú registrar un cheque, decir que es para gastos legales, cuando en realidad es para hush money. El problema es la falsa información, que está haciendo un falso registro. Y obviamente eso es una legalidad que el fiscal se va a agarrar de eso. Un ejemplo, cuando por daddy le dio los 100 mil a la tipa aquella, pero eso ya era por corte. Eso fue un acuerdo para sacar el caso de la corte. Ellos llegaron a un acuerdo como que yo te voy a dar una cantidad y hasta aquí llegó el caso. Eso es diferente. Los acuerdos monetarios son válidos. Lo que pasa es que el problema con él es que él falsificó para qué eran esos cheques y le dijo a la justicia no, esto era para... Pero él podía hacer eso mismo que hizo por daddy y salía. Y lo que pasa es que el problema es que él tenía también contra a la actriz. Ok. Entonces ella salió a decir como que este tipo me pagó a mí, chequearlo, él y yo tuvimos un encuentro, me pagó tanta cantidad y cuando van a los registros como que, ah, mira eso, aparece aquí como fin legales. Obviamente tú estás haciendo una falsa declaración. Esta era ella en el 2006. Así de dura estaba ella cuando se chingaron. Y yo creo que en el tribunal ellas pasaron un par de los testimonios de ella de cómo fue el encuentro con él. Ajá. Ella estaba dando 10 detalles que fue como awkward porque como que ella llegó al cuarto y estaba como que en el bathroom, como que casi en nubo prácticamente. So... I'm sorry for her. Está heavy. Wow. ¿Qué tú prefieres? 120 mil pesos también muy poco, patrón. Sí, ¿verdad? 5 millones. ¿Ve la peli dice en nubo a Trump? Pero ¿y por qué estamos en Pride Month? Yo prefiero Pierluisi está durito. Yo pienso que Trump y yo creo que Trump es gigante. Yo creo que Trump es como 6'3". Sí, él es como bien. ¿Verdad? A Pierluisi le puede dar un empujón. Tú te imagina que vayas al show de strippers y salga a Pierluisi. Ok, ¿quién está más bueno? Me encantan estas preguntas. ¿Pierluisi o Agapito? Ah, no, pero Agapito... Agapito está buenísimo. Sí, sí. Agapito es todo. Sí, no, yo pienso que... Porque no fue ni cuando estaba en la gobernación, fue cuando él se salió como que todo el mundo... Todas las nenas estaban en diálogo y después él salió con algo de unos plátanos, creo. Sí, él se puso... Y salía con barba y estaban todas las nenas para mí. Era el fuckboy este... Y de cuando salió el caso que lo picotearon con la mujer saliendo como de un condongol allá afuera, algo así, eso también le dio... Sí, él lo cogieron saliendo... Saliendo de un sex shop o algo así con la esposa. No, él estaba solo. Solo, era. Él estaba solo saliendo de un sex shop en Estados Unidos y aquí they roasted him y él como que yo lo estaba comprando a mi esposa. Pero siento que eso le dio el stand-in sexual Estoy buscando una foto en donde se vea bien ricote. Oye, y él hace crossfit, oye, está como que bien... Se ve bien. Ok, pienso que... No, dame un break. Ah, míralo aquí con un dubi. ¿Con qué? No, pero eso fue cuando estaba empezando la gobernación. Ahí no estaba todavía como que en daddy mode. Con la barbita. Aquí, pap. Es que en la gobernación tu mundo se pone feo y se jode, en verdad. Yo nunca he visto a nadie que salga bien de ahí. Cabrón, gobernar debe ser tan mierda. Yo no entiendo por qué pelean tanto. Cabrón, pero tan y tan mierda porque saben que el chavo, cabrón, ya sé yo. Y que pagan una porquería, baby, los gobernadores cobran una porquería. Son como 100 mil dólares más todo lo que está alrededor en dietas y seguridad. Pero no es como que tú sales... O sea, no es como que tú cobras una millonada. Pero algo hay ahí. Hay algo ahí, cabrón. Tú has visto... Bueno, salí, le pago el contrato. Tú... El otro día aprendí que Santini es influencer. ¿De verdad? Santini es tiktokero. Y tú ves la casa de Santini y ellos creo que la chiquita de ellos también es influencer. Debe tener 20 y pico años. Y cabrón, Santini dio un honrón. Claro, claro. No por acuertar... O sea, ser político... Lo que pasa es que hay algo en ese juego que uno no entiende. O sea, hay algo pasando ahí. Si no haya pasado algo que no sabemos. No, pero también acuérdate que cuando ellos salen de... Cuando ellos son gobernadores, cuando son legisladores, cuando son alcaldes, esa es la peor posición en la política. La mejor posición es cuando tú sales de esa posición y tú tienes tus panas gobernando o... Y te dan contratito. Y tienes 40 contratos en todos los municipios. Y coges 3 mil de aquí, 4 mil de allá, 5 mil de acá. Y esos contratos lo que te exigen son como 20 horas al mes. Algo así porque es asesoría legal. Porque casi todos estos políticos son abogados. No hay el control que hay porque de momento tú tienes una compañía de construcción y yo soy el alcalde. Claro. Pues yo digo, apuesto, te doy todos los contratos a ti y tú me das algo. Eso como que... Mira, tengo 200 millones para construir la escuela. Voy a dar todos los contratos a ti y ahí es que salen las famosas empresas estas que abrieron y el tipo no es nada. Nunca habías sido arquitecto ni nada. Mira, tú eres mi sobrino, vente. Te vamos a abrir una compañía, metemos todos los chavos ahí pero son míos. O sea, como que yo te doy algo a ti pero son mis chavos y están construyendo ahí lo que era. Por eso es que aquí las cosas se quedan a mitad de ese y un montón de cosas. Porque hay un control. De momento tú tienes el control del papeleo. Pienso que eso es lo que está cabrón en ese poder. Tú tienes... Todo pasa por ti y tú lo... O sea, tienes que filtrarlo como tú quieras. Ahí lo tienen, señoras y señores. Una semana más. Ya la semana que viene no me tienes que ver la cara. Yeah, qué bueno. Cuando tú no estás de Scofield y yo parecemos dos viejas chismosas hablando de dating como que super cool. ¿Hablando de qué? De dating, de cosas que nos pasan. Tú supiste el... No, no he visto nada. No, no, pero el documental que tú dijiste eso está cabrón de... Uh, el de... Para ver qué te piensas. ¿Qué se llama? Madison, Allison algo este. Madison... Ah, vi... En el chat aprendí lo que era porque estábamos discutiendo el título. Es un documental para pegar cuernos. Es una aplicación. Antes de un website ahora es una aplicación donde el concepto es como que estás casado, quieres como que tienes un fling. Pues ven para acá. Son los tipos, son los que pagan. Las mujeres son gratis. Las mujeres no tienen que pagar suscripción ni nada, son los hombres. Y hackearon el app y todo... Pero lo cómico es que los hackers le dicen primero a la compañía como que mira, si no tumban el app vamos a soltar todo. Eso que el hacker tenía una buena intención. A mí lo del bochinche lo que me da risa es ok, este hacker era un tipo que quería parar el app, cabrón, y los tipos no le hicieron caso y... Un hacker monógamo, cristiano conservador. Eso es lo más loco. El hacker quería... ¿El hacker sale en el documental? No, no sale. Nadie sabe quién es. No, no se sabe. No, porque eso es lo que se llama un ransomware como que tú vas a secuestrar la bata y tú o te voy a pedir chavo o te voy a pedir que hagas una acción. Si no, pues yo hago entonces esto otro. Y... Entonces, la verdad es que ellos... Lo funny de esto es que cuando tú entras a un website te dicen como que secure y whatever. Ellos mismos crearon esos batch de esos premios que le dieron de seguridad. Ellos mismos con Photoshop y ellos mismos dicen como mira, no sé lo que hicimos fue cogimos esta medallita de Google y le pusimos como que 100% seguro y lo pusimos ahí y la gente se lo creyó. Ah, wow. Así de fácil. Sí, sí. O sea, los del app. Ajá. Wow. Y entonces, entonces, lo gracioso es que cuando salen los nombres pues son ministros de iglesia, hombres que son casados cristianos. Había un Christian Blogger que se hizo bien famoso porque él como que él y la esposa siempre estaban documentando todas las cosas de su familia tradicional, monógama, y después el tipo sale como que estaba ahí teniendo flings como medio de humanidad. Hay gente que está hablando con bots. O sea, que eso es lo peor. Que salga tu información está siendo infiel porque estás escribiéndole para ver un bot. Tú no estabas hablando con nadie. Había un bot. Bueno, pero tú sabes que OnlyFans es así. En OnlyFans tú te suscribes con este culo. Ajá. Hay una tipa hablándote. Hablar con ella pero ella no es la que te está respondiendo. Es un manager o un bot. Está súper bien pero no es como aquí. Súper bien, cabrón. Eso no es... Eso es fraude para mí, cabrón. Es fraude porque es la virtud. Ay, cabrón, Adrián. Tú siempre estás defendiendo a las nenas en todo, cabrón. Están... Eso es fraude. Tú me estás vendiendo que estás hablando conmigo. Pero es que yo pero es que yo pienso que tú... O sea, que... Es que tú siempre te vas con el equipo de las nenas, cabrón. Pero qué cojones. Cabrón, eso es un negocio fraudulento. Y por qué tú estás haciendo que con los hombres no pasa, con los hombres que tienen OnlyFans que hay bots hablando por ellos. Cabrón, cuán grande es el mercado... Vamos a comparar cuán grande es el mercado de los modelos varones en OnlyFans versus... Coño, mano. Se cae de la mata, cabrón. Tú sabes cuántos modelos son heterosexuales pero crean contenido para gays porque eso es un público que consume un montón. Bueno, el tipo que se temió el tío Maizena. ¿Qué hizo? Yo no sé cómo atrás llegó a esa información pero llegó. Tú no le vas a juzgar a mí aquí. ¿Qué qué? Le vas a juzgar. Llegó a... Yo le hice un propósito investigativo para este podcast. ¿Ok? Que quede claro. Que este tipo él se estaba promoviendo en... Él tiene sus OnlyFans pero él postea cosas en Twitter lo que es ex. Y hay una condición que ciertos hombres tienen que se llama hiperspermia. Que es que... Botan mucha leche. Mucha... Ayaculas un montón. Que me encantaría tenerle eso. Que parece que estoy meando. Te tengo el hack. Te tengo el hack. Te tengo el hack. Pues entonces después de todo el mundo se pudo investigar como que decía como que es imposible porque a la gente que padece de hiperspermia que vio los videos decía como que ok, it's not that much tampoco porque el tipo era como que eran barriles y barriles y barriles era una cosa bien exagerada y descubrieron que es que el tipo usa una sonda como un foley se llena la vejiga de maicena con agua y básicamente parece que está como que... Sobre se mete algo por el bicho. Sí, como un foley. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Cómo lo veo? Yo no sé cuál es el nombre de él. Qué embustero. No, es verdad, no sé el nombre pero es que yo lo vi porque yo estaba viendo... Se llena el bicho de maicena. De maicena, cabrón. Entonces yo empecé a... El Facebook empezó a poner cosas como los memes estos como que if you know you know y salían cajas de maicena y yo soy una persona averiguada me puse a buscar los comentarios y pusieron los links y yo anda para él porque cuando tú lo ves te dices there's no way que esto es físicamente posible. Claro, claro. Pero yo una vez porque yo he tratado de mejorar mi cantidad de leche y leí a un pornstar en un podcast le preguntaron ¿Cómo tú vas a hacer para botar tanta leche? Y él dijo que el espárrago, comer espárrago ayuda. Yo he escuchado espárrago, el agua de coco. Bueno, y va a oler espárrago porque cuando tú comes espárrago y meas olor... Claro, cualquier cosa es mejor que el olor de la leche. Es como un cloro ahí. Claro, hay un restaurante que a mí... Yo he ido a un restaurante aquí en el área que hay un área que huele como a leche, cabrón. Me gusta como tú estás como que súper claro con el olor bien específico. Él está bien claro como que todo huele así. Cabrón, es un olor bien... Y tú ahí. Pues como... Es un olor bien particular. Todos aquí creo que podemos como que... No tienes que ser tan explicado. Ajá, es como un olor a tan limpio que es sucio. Claro, qué cabrón, clarito. Jujita piña, jujita piña. Pero, ¿cómo es que se llama el tipo de la maicena? Estoy loco por ver eso. ¿Cómo se dice maicena en inglés? Está cabrón. ¿Cómo se dice maicena? Cornstarch. Corn... Starch, dick. Cornstarch, dick, sperm. Expanding pinza, how to make cornstarch, fleshlight, how to make fake cum, five ways to make fake cum. Cabrón, la mejor... Popping like a porn star. Anyway, me voy a orientar más de esto y nada, ya lo van a ver en un blog. Mira, vámonos pa'l carajo. Tienes que verlo con Kiko. Sí, sí, sí. Esto es para... O sea, una reacción que los tengas a todos. O sea, que ellos no sepan y los grabas. Kiko una vez me enseñó un video de un tipo así, la tipa estaba me dando y el tipo cuando empieza a botar leche está amarilla, cabrón. Hacho, pero el peor que me enseñó fue el... ¿Tú viste el del ratón? Como un tipo metiéndose en un ratón. Cuando Kiko me enseñó... Cabrón, cuando Kiko me enseñó... Entonces, la mierda es que están... Entonces, Vanessa está grabando y tú no te das cuenta de que tenían una recopilación de todo el mundo reaccionando a ese video. Y yo lo vi también. Cabrón, eso sí que yo no lo vi posible nunca en la vida. O sea, como que, cabrón, tú estás tan... A mí me un ratoncito que lo voy a meter en un ratón, cabrón, que es asqueroso. ¿Usted qué tiene? Ahí está. Problema. No fuimos. ¿Sabe, Kiko? Tiene show, show. Tengo show mañana el sábado... Mañana. Mañana en Yauco y el sábado 15 en Cagua, en Bohemio y sábado 22 en Punto Fijo. Boletos en PRTicket.com, por favor. Dale, redes sociales. Realengo en todas las redes, Realengo TV en YouTube y desde junio 16 hasta al final de julio en Yedra, en junio Yedra, Montelledra y Dorado. O sea, vengo a Beach Club en la casa para irse a los toppings. Ahí lo tienen señores y señores, los quiero mucho. Bye. Jejeje. Gracias. 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 Gracias.